Herosh incoming! Death awaits you all! Get over here! Hola a todos gente Voy a dejar por acá nomás el stream Gracias por las donaciones Le donaban encima Dos minutos de streaming y le donaban The Bear for Battle Así cualquiera Haciendo No volvía más Lo vemos cuando me los patine Arrancaba con Parabén Dos días y yo te compraba El Overwatch no jugaba Y dejaba de hacer gameplay Voy a dejar el canal Por 100 dólares No va a volver Y yo salí para cualquier lado En mis tiempos vi un mapa En mis tiempos vi un mapa ¿Pero llegamos antes? Impresionante ¿Dónde? Oh! A la derecha A la derecha El Blue El Makoda está atrado Nunca lo vi Acá vemos la repetición No vi No vi Ah pero moriste Steven Steven Castro De nada viste Dos miles de skype Que esta bicha es para jugarlo traicionero Es un flanco mismo Es un flanco mismo Anda el Pip atrás Tirando bombita Arriba volando Recién me acuerdo que no compré Siempre boludo Nooo ¿Qué carajo? Ah anda Ah estaba por atrás El pupito No te preocupes Retreat Robitos Para toda la banda Para toda la banda Lo pario Vienen Niñita Si siguen al chame que te... ¡Corre boludo! Que bien Ah es Frielo Frielo Sky Mucho suplido Uh drogo hasta arriba Y atras ¡Bien! 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 Nooo La concha Usuario ¿Cuánto se llama? Noventa y seis Voy a comprar una recarga rápida Tendría que haber eso como hay en la NOL ¿Viste? Que le das doble clic al item Y te lo compras Que acá tenia que seleccionarlo Y tocar comprar ¡Ay! ¡Caé! ¡Qué ofensa! ¡Yo nunca lo vi boludo! Ah no Mira la mierda Ayuda Ayuda Ya se que viene por atrás Ya se que vienen los dos por atrás Hacen esto Ayuda Ayuda No me detenido No me dejo Si llego en punto le va a ayudar este Interestante 15 segundos remaining Ah, he ultiado la Eevee Eevee, Eevee, Eevee Ah, tengo ulti Creo que no hay algo No, 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 no No, no, no No, no, se empujo, boludo Mira donde estamos La maldición Esto es una maldición que tenemos Oh destruidor Vista atrás que no podes comprar Kandamo Casi Esperando rebaja en la base No hay boca atrás Pero loco No miran para arriba Ah, que son chanchis No, 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 no Corrí mal, boludo Si, merezco morir, si, si corrí como Lord No hay nada Entra, Stiff, dale Rukus Rukus Lo pechó con el caballo Lo empujó antes de pegarle a un Tiff No, recién llego, drogos En God Ah, la Jink es antes que lo usaba Jink me gusta pero no sé usarla Tienes que conectar todos los golpes del espejo ¿QUÉ? Despejo la X que marca el lugar No, 90 ¿Ya me parece una mentira del... que te matas? No, siempre me matan, loco Recién llego Recién llego Ya fue troleo Jejeje Esto mierda Si, sabía que me había caído arriba No sé por qué en estos juegos me pasa lo mismo que en el Overwatch, no son nunca las ulti Jejejeje Estoy colgado, ¿no? Pues espero, o sea, esa... La oportunidad perfecta para usarlo, ¿no? Si, si, si Y a la final nunca lo terminas usando Está ya fue, tiró el ulti al aire, dale Pero muérense Oh, que rico Cuando me meto el dedo en el orto sabe como juego, bueno No, no, no Tenes cuantos dedos Oh, boludo Jajajajajajajajaja La técnica más extraña Oh, oh, no me vieron No me vieron en serio No me vieron en serio Noo Salgan Let's make this interesting Puto pifo Necesitamos un medico Está volando arriba la serie He visto tus sombras de paz Pues al meto Kono Para que me diera cuenta No A la mierda Rufus El tuyo bien No, dejame No tenes que entrar al mismo para la leche que ellos capturan y nos ponen Esta es CG wey 10 9 8 7 6 5 2 3 2 Bien, le mataron que me tenia podrido Que rica Es por construir BOA BOA Team No, no puse destruidor Uhhh Uhhh La hicimos bosta Jejeje Desapareció Querías flanquear No, no, no No, no, no Le aguanto un hachazo y medio a Mako Jejeje 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 Terrible hacha tiene, un angle tiene Jejeje Si, 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 si Yo me confundo Lo sacaron a los tiros Y me la dio de boleo Si, que jugada que me mande, que pro player que soy No, Fernando No se están poniendo en el punto ustedes, yo no lo he pisado Yo no lo he pisado Yo no lo he pisado, yo no llegué Nooo Bah, en realidad, osea Lo he tocado, pero Lo paso es que con Sky no... No, antes de estar en el punto No, no Está brava esta No, este no es que jueguen bien, sino que están haciendo más ojo Pero ayúdame, pone el escudo Fernando Se puso adelante del bug para defenderme, pero con el escudo se puso a tirarme Tengo ulti Me mataba el flip, ahí me cortaba el juego No mojo más No lo sabía, no, mamá No lo sabía, no, mamá No lo sabía, no, mamá Nooo Puto drogas No lo sabía No lo sabía Ya veo difícil igual porque No estamos capturando nunca el punto Si, falta objetivo Y esta va a ser difícil que capturemos Si, igual no es, ya acá, este no es matar, el objetivo No. Objetivo. Dale. Porque de matarlos estoy cagando a Pablo a todos. Uy, falta un tiro, bola. ¿Full áncora o no? Capaz que no. No, ¿por qué te estás sacando áncora? Víctor está... ¿Yo vos serio? ¿Qué? Ah, no me voy a quedar. No, está bien. ¿Dónde empezaste a trollearnos? Sí, sí, ahora voy a trolle en serio. Puta madre, justo cuando ulté no había nadie de Nandis. Está bien la que le hicimos en la anterior a la Ibi, pero no la hizo a mí. Vino con su amiguito. Vino con su amiguito. Bueno, parece que bien nomás. ¿Seguís tirando tirito o qué? Así estamos bien. No. 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 El Pipil tentó algo desesperado. GG, bol. Sabés, que no tenía ni idea que íbamos 3-3. Jugaba de la partida. Yo sí, oye. Yo lo he estado. Estaba matándome como un loco. jajaja estás jugando a Team Deathmash vos mirá cuára esta F*** ni siquiera mostró que estaba tirando el ulti eh me hiciste 3ks ahí jugada de la partida a ver cuánto daño haces con esta lucha Fernando para que se está mintiendo si fuiste el que hiciste mas daño y esto dice que fue el trogos ah pero me puso por muerte en flanco entonces ah no te pude poner claro, tampoco quería aparecer en todos lados eh yo quería tener las 4 ebay jajaja ah 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 ah